El Consejo de Desarrollo Rural Territorial de Pérez Celedón aprobó el año pasado el proyecto de la Asociación de Mujeres Generaleñas para realizar algunas remodelaciones en la Casa de la Mujer. La intención es realizar el cambio completo del piso de madera. La Casa de la Mujer, como ustedes saben, es sin fines de lucro y no contamos con dinero para hacer mejoras a la infraestructura, que por muchos años ha estado y ya requiere mantenimiento. Entonces se han aprobado varios proyectos, pero hay algo que estaba incompleto, que era el piso de madera. Lamentablemente este piso de madera está consumido por el Comegen, ¿verdad? Ya tenemos miedo más bien de caer abajo y no teníamos ese presupuesto. Lo presentamos al INDER y gracias a Dios salimos beneficiadas. ¿Qué trabajos se contemplan? Solamente el piso, la electricidad de la primer planta y el cielo raso de la primer planta, porque al demoler esto, ¿verdad?, queda la primer planta completamente destechada, por decirlo así, entonces se va a requerir eso y eso es lo que está aumentando un poco los costos. Pero sabemos que, ¿verdad?, es muy difícil. Estamos haciendo un intento a ver si se puede subir un poquito o si se va a mantener en los 30. Para la obra se recibirían unos 30 millones de colones. Ahorita estamos redefiniendo como el costo y demás porque lo que se presupuestó no va a ser suficiente. Eran 30 millones. Sin embargo, estamos como redefiniendo ese monto, ¿verdad?, a ver si se puede mejorar de alguna manera o si solamente vamos a tener esa cantidad, ¿verdad?, y a iniciar el segundo semestre. La otra parte del edificio está en buenas condiciones porque es una estructura más reciente. Toda la otra parte, bueno, se trabajó con un proyecto con el Ministerio de Trabajo y luego con el IMAS. Todo está en perfectas condiciones, desde la electricidad, el piso, las paredes, todo cielo raso de última generación. Pero esta parte sí se nos había quedado rezagada y de verdad que estamos preocupados porque hemos encontrado unos huecos y hasta se han hundido algunas tablas y todo y es preocupante, ¿verdad?, que pase algún accidente. Las obras empezarían en el segundo semestre de este año. Debido a los trabajos que se llevarían a cabo, es que muchos de los cursos no se podrán brindar durante ese tiempo.